¡Ven! ¡Señores! ¡Ven! ¡Ven! ¡Mano! Gracias. Batean con fuerza. Abajo. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mami! ¡Vamos, José! ¡Good! ¡Vámonos pasar! ¡Vosé! ¡Regresa! ¡Good! ¡Good! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, José! ¡Vamos, José! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 No, en línea. Bueno, bueno. Regresa, José. Bien, regresa atrás. Regresa, José. Vámonos, metes ahí. Vámonos. Vámonos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Otra vez! Regresa, pero más adelante Regresa, acá mismo ¡Ay, regresa! ¡Au! ¡Aguapa! ¡Aguapa! ¡Guau! ¡Opala! ¡Opala! ¡Está bien en mi cuerpo! ¡Aquí está! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Good! ¡Buenos, no pases! ¡Good! No, el otro salió peor. Vamos arriba, muy bien. Pasa. Pasa. C brazo! Bien, 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 bien. Pasa, le mami. Pasa, le mami. Pasa, le mander. Pasa, le disano. Bueno, muy bien. Bebe, bueno. Pasa, cu ANDY. Así es, como... Pasa, cu ANDY. Así es, como... ¡Buen trabajo! ¡Pasa! ¡Gañón! Regresa, tú solito, jatea, jatea solito, money, yes, good job, pero apúntate tú también. Good. Good job, good job. Vámonos. Good job. Vámonos. Regresa, good. good job. Bon Valle, bajo. Good job. y donde que le pierdas no soy yo pasa ya siap caen ahí pasa Pedro ah good te voy a cerquero pasa ay madre regresa pasa regresa ah 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 ¡Maldito! 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 Muy bien ¡Pasa! ¡No! ¡No, no, no! ¡Venga al medio! ¡Venga al medio! Descente... ¿Por qué manes le jodan? ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Au! ¡Ya lo tengo que ver! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante no hay nadie! ¡Ay! ¡Manny, en esa! ¡No, atrás, Manny! ¡No, ya no pudo! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡No, regale! ¡Viva, viva, viva! ¡No, watch out, watch out, watch out! ¡Wait, wait, wait! ¡Oh! ¡Aca hay un huequito! ¡Le van a dar! ¡No, aquí! ¡Gracias! ¡Viva, mamá! ¡Qué! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Oye, quiero ver allí! ¡Aquí puedes ver! ¡Ven! 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 ¡Ay, qué lindo está! ¡Ven! ¡Cuidado! ¡Ven! 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 ¡Esa es mi pelota! ¿Cuál es la mano? No, no era la mano Ay, están en dos Pedrito, ¿para qué lado? Mano, mano Pedro, está ahí ¿Te metas? Tienes el azul al medio, al medio Él no patea el arco Alguien cerca Ay, no regresen No regresen Regresen ¿Cómo estás? Good job No I'm good Yes, good job 3-1 3-1 No, al medio Fine Me besa, good Oh, no Venga, welcome Corre Mmm, están los dos Regresa, Giovanni No suban todos Más allá de la línea Mi hermano y todo Fuck Good Regresa Regresa ¿Te va a caer? Y, tú te ve ahí Batea ¿Québurnos? ¿Te va a caer? ¿Qué? Arriba Muevesa No 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 José tienes adelante el rojo y de afuera no es no no tocó no tocaron no José no, ahora no no por el medio de atrás pasa ay, te quitan no más besa vámonos, abarillo regresa Teresa no, no 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 ¿Por qué? ¡Mucholito! No vaya tan cerca del arco. Venga, 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 arriba. Están dos solitos ahí. No patees de lado. Ven ahí. ¡Venga! No, ya no llego a salir afuera. No, ya no llego a salir afuera. ¡Out! ¡Aprucchó! 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 ¡Gracias! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¿No hay nadie? ¡Au! 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 ¡Alguien que batalla de frente! ¡Oh! ¡Nice! ¡Vas a ver que no sale el gol ahí! ¡Venga! ¡Regresa! ¡C'mon! ¡Patee más duro! ¡Bien! 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 ¡Los dos ahí! ¡Ay! ¡Uel sed! ¡Regresa! ¡Bien! ¡Bien! ¡Papá! ¡Bien! 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 Gracias. 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 Es azul, solito, ahí tienes. No, ¿qué le pasa? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Pasa! ¿Qué es eso? ¡Qué pájaros! ¡Qué pájaros aquí en la mañana! ¡Mereza! ¡No te vayas muy arriba, Manny! ¡No te vayas! ¡Pasa! ¡Pasa! ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 No quiero Regresa José Mene Suavisito Suavisito Patea largo, papá Debesar Ahí Y eso no fue él Atrás Atrás We'll see No, it's good No, it's good It's good 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 Solito, Pedro Ah, damn it No, bajo Se fue, sí Good There's a money Vámonos Good Vámonos Vámonos Move Oh, fuck No, fuck Good No, not good Gracias. No sé cómo se llama este. El azul. M-M-M, antes del medio. Good. Regresa. Puse solito. Damn, bro. No vayas muy atrás. Good. ¡Bien! ¡Tiene al medio solito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Pasa! ¡Vamos! ¡Vámonos, mami! ¡Jose! ¿Quién está aquí? 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 ¡Gracias! . . For what? . . No quiero. Good. No es exacto. Sí. Déjalo, Pedro. ¿Y por qué le dejo la pelda? No sé. Come on. Good. Patea. Regreso, Giovanni. Muy bien. ¿Qué es eso, Pedro? Regresa. Good. Ay, ay, ay. No hay nadie más de delante. 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 No hay nadie más. 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 Pasa. Yes. Cinco. Money. Good. Money. Good. Oh, yes. Gracias. Yehthin que id pase! nin que id pase Eh! Vámonos, pasa. Regresa, vení, atrás, atrás, me dije atrás, vení. Regresa, 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 vení. Vámonos. Regresa, vení. Regresa, vení. Regresa, vení. Regresa, vení. Regresa, vení. Regresa, vení.